...que usted estuviera aquí... ...con las cosas que le hemos dicho... ...a las buenas noches, pues aquí estamos... ...aquí estamos, yo soy un hombre de palabras... ...le dije aquí a Néstor que los de Cablemel... ...estaban bienvenidos... ...y por qué no me he venido acá... ...que me han dicho que luego nos vamos a tomar una cervecilla por ahí... ...y ha echado una maquinilla... ...bueno, las maquinillas a ver... ¡Yajia, yajia! ¿Te estás llamando? Sí, me estaban llamando... ...no, la verdad me sonó familiar la... ...uy... ...a ver, a ver, a ver, si te llamas, a ver... ...¿quién? A ver, me parece que ya no le llaman, ¿eh? ¡Yajia, yajia! Es... ...es familiar y toda la voz esa... ...igual, ¿sabes? Igual es Néstor, Néstor me estuvo llamando el otro día... ...y digo, mira que bien lo hace... ...como estuvo con mi madre, que... ...sabes, le enseñó bien... ...lo ha mamado, lo ha mamado... Bueno, ¿y usted por qué... ...dice... ...y hace tantas tonterías? No, a mí no me parecen que sean tonterías... ...cuando las digo y las hago a ver... ...y a mí, no sé, pues lo que se me... ...lo que se me tercia... ...pues a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Melilla ocupada? Si es que hace toda la vida así... ...toda la vida así y hace ocupada... ¿Pero ocupada por quién? Desde que yo he venido acá... ...estó ocupada... ...¿pero ocupada por quién? ¿Cómo que ocupada por...? ...este terreno acá... ...este terreno, ¿qué pasa? Este terreno aquí... ...se puede ser aquí... ...venida alzar... ...podemos tener unos campos aquí... ¿Un campo de golf como ese? ¿Vaya aquí? A mí es que no me gusta el golf... ...a mí me gusta más, mejor... ...pues una... ...como Las Vegas... ...un... Un... ...un casino grande... ...y el resto, pues para... ...yo qué sé, aunque sea para sembrar patatas... ...sabes... ...pero ya hay un casino... ...al que usted ha sido visitante, ¿no? Con tanta tierra... ¿Y el casino que usted ve allí en el puerto, qué? ¿No le gusta? ¿El casino de aquí? Pues para que... ...está lleno de melillenses, ¿sabes? ¿Y no le gusta? Sí, hombre, y los melillenses... ...yo no tengo nada contra los de melillenses, ¿sabes? Pero es que lo que tiene que tener un poquito esto... ...mira la valla que nos ha puesto ahí fea de grande... ...que eso no se puede controlar... ...a ver, aunque sea que me dejen aquí... ...que haga un carné... ...que pueda pasar yo... ...sabes... ...si a mí los deben ir a hacer... ...bueno, pues... ...los chicos que hagan... ...que hagan cola, ¿sabes? ...pero yo que soy aquí el presidente... ...voy a estar aquí haciendo cola... Alcalde, alcalde, presidente, no... ...alcalde, alcalde... ...bueno, alcalde, alcalde, alcalde... ...el presidente... ...un paso va... ...pero vamos, que va a estar haciendo cola ahí... ...con el coche... ...pues no, aunque sea una abertura de esas... ...con un mando... ...un telemando... Por cierto, ¿por qué usted le ha cambiado... ...les quiere cambiar el nombre a Farjana y a Beninzar... ...y ponerle el gran nador? Hombre, a ver... ...el gran nador... ...a ver, ¿qué es más pequeño? ¿Melilla o el gran nador? Estamos... ...el gran nador, ¿somos más que nador? ¿O no? ¿Nador? ¿De dónde eres? Yo soy de nador... ...bueno, no está mal... ...y usted, ¿dónde? Yo soy del gran nador... ...tía, que suena potente, ¿a qué sí? Suena como los gritos esos que se oían hace un momento... Suena potente, suena muy potente... ...suena, pues eso, por lo que es... ...por lo que es el gran nador... ...igual, y poco a poco iremos convirtiendo en el gran Marruecos... ...cuando cojamos acá, aquí esto... ...el Melilla... ...luego, poco a poco... ...la isleja esa que estaban ahí... ...la isleja esa, la que nos dio... ...de quebradero de cabeza... ...perejil, eso está en cita... ...pero bueno, pero iremos recuperándolo también... ...cuando recuperemos Ceuta y Melilla... ...que ir para arriba... ...¿o no? ...hasta que nos devuelvan todo... ...hasta Perpiñán era nuestro... ...jo... ...bueno, ¿qué tal los bares y las tapitas que ustedes... ...por aquí? ...hábleme de los bares y las tapitas de Melilla... ...que de eso usted conoce... ...pues qué le vamos a hacer... ...a ver, yo creo que... ...igual si... ...si Melilla se vuelve marroquí... ...igual tenemos que hacer un régimen especial aquí... ...dejar los bares, las cañas y las máquinas... ...pero solo a lo mejor para... ...para los presidentes... ...para el presidente, para el presidente... ...para algunos amigos del presidente... ...sabe que yo no... ...el alcohol es malo... ...el alcohol es malo... ...la gente se emborracha... ...se pone muy tonta... ...tiene accidentes con los... ...con los coches, cosas de esas... ...ya vale que vaya uno mal... ...para que vaya todo mal... ...a ver, mejor que vaya de uno solo... ...y yo encima les quito... ...les quiero quitar todo eso a ellos... ...y quedármelo yo solo la cosa mala... ...y las maquinitas las quitamos o no... ...hombre, las maquinitas... ...si las quitamos igual me las llevo yo... ...y las encierro allí para que no salgan... ...sabes... ...¿en el gran nador va a poner maquinitas? ...hombre, en el gran nador... ...cuando se llame... ...grandísimo nador... ...que ya cuando quitemos la valla... ...la echemos abajo a cabezazos... ...eso es así... ...y el campo de gol... ...pues mira, cuando pasen ahí... ...todas las cabras allí de... ...de Farjana... ...venga... ...menuda, menudos pastos van a tener ahí... ...es que me lo estoy pensando ya, madre mía... ...a veces sueño... ...bueno y ya para acabar... ...¿va a quitar el cartelito o no lo va a quitar? ...¿qué cartelito? ...el de Melilla ocupada... ...¿por qué? ...no sé, porque el gobierno de España quiere que lo quita... ...hay uno que tenían que cambiar aquí... ...que es el de bienvenido a Melilla... ...que no le sale, no le sale lo de... ...se les ha borrado... ...lo de ocupada... ...si es que Melilla ocupada... ...es Melilla ocupada de toda la vida... ...¿o no? ...¿ha estado alguna vez esto libre? ...el Néstor le trae un reportaje... ...que demostraba que Melilla estaba libre... ...vamos a ver, vamos a ver... ...¿y esto dónde está? ...en Melilla... ...¿y Melilla dónde es? ...de Marruecos... ...y esto no es de Marruecos... ...que nos lo habéis quitado... ...Melilla es de España antes que existiera Marruecos... ...fíjese... ...fíjese... ...no me parece bien... ...pero es que es eso, a ver... ...es igual que si yo llego a un piso y digo... ...mira, esta baldosa es mía... ...y luego compra usted el piso... ...pues no está bien... ...a ver, es que esa baldosa sigue siendo mía... ...pues ya lo mismo es... ...ah, porque usted pisa... ...pues vamos a ver... ...es que está al lado... ...es que está al lado... ...es que... ...tardo menos de ir de mi casa... ...aquí al Parnaso... ...que ir de mi casa... ...al primer bar de Marruecos... ...claro, si no hay... ...bueno, pero tardo más... ...pero al cafetín seguro que no... ...el cafetín... ...el cafetín la verdad es que... ...está bien también el cafetín... ...la verdad es que no tiene maquinitas... ...es que no, no, no invierten... ...no invierten en infraestructuras... ...los cafetines... ...los cafetines están ahí y tal... ...a ver si... ...bueno, luego igual... ...hago una... ...una orden municipal o algo de esto... ...a ver si puedo... ...meter alguna maquinita... ...aunque sea Game Boy Pocket de esas... ...y además del Gran Nador pone el Gran Cafetín... ...el Gran Cafetín de Nador... ...no sé... ...del Gran Nador... ...pero estoy pensando ahora que... ...y cómo se llamaría la provincia... ...si la provincia es de Nador... ...y dentro está el Gran Nador... ...ya no salimos... ...igual tenemos que hacerlo provincia... ...pues ya está... ...y cambiarle el nombre... ...la provincia de Yahya... ...algo de eso... ...¿no te crees que es Bambú desencaminado?... ...pues claro... ...no Bambú desencaminado... ...pues nada... ...señor Yahya... ...lo lamento mucho pero no... ...no le puedo decir que haya sido un placer tenerla aquí... ...pero bueno... ...espero que deje de hacer todo... ...ahora ya... ...ya con las cañejas... ...ya nos ponemos de acuerdo... ...y nos damos abrazos y todo... ...y luego... ...y luego esto se olvida... ...bien... ...y con este amplísimo reportaje... ...que nos ha traído esta noche... ...Néctor Piñán... ...y esa singular entrevista... ...que hemos mantenido con Yahya Yahya... ...el ínclito alcalde de Benienzar y Farjana... ...no tenemos que empezar...